¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal. El día de hoy les voy a mostrar el unboxing de una cajita que pedí, que son de dulces coreanos y japoneses. Es mi primera vez comprando en esta página y me encantó. Es una página de Instagram que venden aquí en Chile. El primer dulce que voy a probar van a ser estas papitas que son de la marca Lex. En verdad no sé de qué sabor tienen, pero pienso que son de sushi porque sale un sushi. Vienen de la siguiente forma. Vienen en una bolsita. Tienen un olor como... peculiar. Tienen sabor a orégano. Yo pensé que eran de sushi y no. Vienen sabor como a orégano. Ahora vamos a probar el siguiente. Son unos pokis de arándalo. Yo los he probado. Me gustan, pero igual los voy a probar de nuevo. Este es el pokis. Siguen igual de ricos. Siguiente que voy a probar. Son unos mochi. Estos son de... frutilla. Yo creo. Son mochis con sabor a frutilla. Ay, qué bonito. Aquí vienen cuatro. Y aquí vienen otros cuatro más. Total, vienen ocho en la caja. Y se ve así. Es como una gomita, como con relleno de crema. Sí. Eso tiene sabor. Voy a abrir este. Se ve así. Parece como regaliz. Eso puede ser posible. Es regaliz con sabor a... A manzana. Y tiene mucho sabor a manzana. Está muy rico. Y la otra que viene... Son como... Esta... Galletita. De Hershey. Se ven así. Son como... Muy gorditas. Tiene sabor a chocolate. Es crocante. Y... El relleno es muy suave. Entonces es muy, muy rica la galleta. Y esto es lo siguiente. En verdad, no sé qué es, pero sale que es de... Que tiene miel y tiene manzana. Así que espero que sea rica. Hay una palabra que he escuchado que dice que todo lo que tiene miel es bueno. Así que debe ser muy rica. Tiene como olor a fritura. Esta es la forma. Tiene sabor a miel, pero manzana no tiene sabor. Y lo otro lo tiene como el... El sabor como de un churro. Como con miel. Es muy extraño, pero es rico. Pero tiene sabor a churro con miel. A ver, no sé qué sean, pero parecen como... Son galletas. Aquí sale. Se llaman Pandoro Brown Bored Cookie. Son galletas de mantequilla. Es una galleta. Tiene mucho sabor a mantequilla. Pero viene rota. Me había tocado los que vienen por forma. Y me había tocado el de hambriento. Hungry. Había uno feliz. Uno durmiendo. Uno triste. Y low. No me acuerdo qué es, pero... Se ve bonito. Este es el siguiente. Es como... Tiene forma de monedita. Y parece galletita. Así que debe ser una galleta. Qué linda. Tiene forma de... Como dutito antiguo. Y... Es como... De estas galletas... María. Por así decirlo. Cubierta de chocolate. Básicamente es un... Es una galleta... María. Cubierta de chocolate. Pero está muy rica. Este es el siguiente. Cancho Choco Fistiu. Deben ser como una galleta rellena de chocolate. Abre por el revés. Y... Tiene un diseño. No sé qué diseño es, pero... Tiene un diseño. Deben ser como de alguna... Serie, película... Algo así como de... Porque se parece a los del empaque. Tiene un sabor muy rico. Tiene sabor a chocolate en el relleno. Y la galletita es blanda. Entonces es como... Delicioso. Después tiene esto. No sé si es así... O es así... Pero de alguna forma tiene que ser... No. Es así. Porque atrás dice... Another... El revés. ¿Vale? Y no tiene más explicación. No sale nada en... En español o en inglés. Que pueda entender. Se parece como un... Alfajor. Así se ve por dentro. Y es como con crema. Es un alfajor de crema. Y más. Y más. Esto. Tiene sabor a... Chocolate y... Avellana. Es así. Como... Una galleta. Tiene sabor a... Barquillo con chocolate. Después... Vienen... Estos. Que son también mochi. Pero estos son de chocolate. También vienen dos bolsitas. Así que en total vienen ocho. Se ven así igual. Son como... Gomita. Es un sabor peculiar. Porque es como comer una gomita. Con sabor a chocolate. Entonces es raro. Pero es rico. Y además el relleno... Era como... Era como... Trocito de chocolate. Suavecito. Entonces estaba muy, muy rico. Me gustó. Me gustó más que el de... Que el de frutilla. Está más rico el de chocolate. Que el de frutilla. El otro que tengo. Es este. Y pienso que también debe ser un... Un regaliz. Como el de manzana. Pero este debe ser de frutilla. Según mis deducciones que acabo de sacar. Se ve así. No es como un café. No es como los regalices de la marca Fini. Que son como... Rosados. Y es de frutilla. Sino que es como un tono como... Tipo caramelo. El tono que tiene. No es como... Rosado en sí. Sino que es como tono caramelo. O café. Tiene como... Sabor a jarabe. Y... Es más rico el de manzana. Este está malo. No está... No está rico. Que he probado muchas cosas dulces. Y este no. No. No está rico. ¿Eso? El otro que viene. Que es una barrita. Que se me figura que tienen que ser como los sneakers. Sí. Se parece mucho a los sneakers. Es igual que los sneakers. Pero menos dulces. Los sneakers son más dulces. Este. Parece que ya lo he probado antes. Pero no me acuerdo si es el mismo. Porque una vez compré unos dulces en una tienda china. Y que no sabía si venían de chino o no. Pero... Era rico. Me acuerdo que era muy rico. Entonces, espero que sea igual. De esa forma triangular. De esa forma triangular. Es rico. Pero el mismo sabor que el de un super 8. Siguiente que tengo. Son estas. Igual es a la de chocolate avellana. Pero estas son de chocolate blanco avellana. De la misma forma. Sí. Definitivamente son iguales a las de recién. Estas son iguales. Pero cambia el relleno. El relleno de esa es mucho más rico que el de chocolate. Me gustó mucho más que el de chocolate. Este es el siguiente que viene. Se llama... Sí. Teriyaki South Corn Cracker. No sé a dónde viene. Espero que tengan... Espero que tengan forma de estrellita. Porque sería muy adorable que tuvieran forma de estrellita. Tiene... Tiene mucho olor. O sea, esa teriyaki es muy rico. Incluso la otra vez compré unas papas en unos chinos. Sí. También eran chinos. Y también tenían este olor. Pero esas tenían sabor a pescado. No. A camarón. Y no fue rica. Eran realmente asquerosas. Tenían como sabor a basura. No a camarón. Pero tenían el mismo olor. Así que espero que no sepan a basura. Como la otra. Y tienen forma de estrellita. Lo que más esperaba, sí. Tienen forma de estrellita. Son como tan adorables que tengan forma de estrellita. Tienen la misma textura que un soufflé. Pero tienen sabor a teriyaki. Que es rico. Peculiar. Pero está rico. Es como que la pruebo. La vuelvo a probar. Y sí. Es como... Rico. No pensé que fuera rico. Porque tenía teriyaki y olía. Lo que había probado antes. Que era de camarón. Y no tenía sabor a camarón. Pero esta sí tiene sabor a teriyaki. El último dulce que voy a probar. Es una galletita. Como la... Del mismo formato. De la de mantequilla. Pero esta dice que es una galletita de mantequilla. Pero salón melón. Ahí. Y abajo sale que es de mantequilla. Entonces creo. No estoy segura. Pero debe tener sabor a melón. Me tocó el triste. Es como verde la galleta. Es como... Rara. Al ser verde. Pero... Espero que sea rica. Tengo expectativas altas con esto. Porque... Es de las mismas que de recién. Y me gustó la de recién. Voy a sacar un trocito. Y es de color verde. Es como estar comiendo un trozo de melón túnel con mantequilla. Porque tiene el sabor del melón y tiene el sabor de la mantequilla. Es muy raro. Es muy raro. Pero está rico. Está muy, muy rico. Me gustó. Ya. Ahora les voy a mostrar los que me gustaron y los que no me gustaron. Tengo dos que no me gustaron. Que fue este. Este. Que tenía sabor a jarabe. Que el regaliz de frutilla. Que tenía sabor a jarabe. Y este mochi. De frutilla. Me gustó. Pero no tenía sabor a nada. Entonces eso fue como... No. Pero eso lo puse en los que no me gustaron. Y de los que sí me gustaron. En primer lugar. Este. Este regaliz de manzana. Estaba exquisito. Nunca había probado un regaliz de manzana. Así que sí. Superé todas las expectativas que podía tener. Estas. Salve al revés. Ahí está. Estas. Que son las galletas de... Fish cake. A ver. Esta. Y. Tu tu tu. Nunca pensé que... Porque sabía melón me fuera a gustar. Incluso pensé que iba a ser asqueroso. Pero estaba rico. En total fueron... 18 dulces. ¿Lo que probé? Sí. Fueron 18. Y. Estaban ricos. Me encantó comprar. Y además tienen... Dos bebidas. Esta. Esta que es un cappuccino. Y que esto tengo la intuición de que es a leche con gas. Y también, aparte de eso, compré... Esta. Que es la Ramune soda. Que las voy a probar en un rato. En total, entre todo lo que es la caja con la que incluía los dos bebés vestibles, me salió 20 mil pesos. Yo encontré que estaba barato a comparación de otras páginas que vi. Y esta yo la compré en... Y esta yo la compré en... Sakura Woods. Compré la... La cajita premium. Que es la que traía 20 productos. Así que... Me encantó. Me encantó. Y... Mañana les voy a grabar la parte de las bebidas. Ahora vamos a probar las bebidas que dejé pendiente de ayer. Vamos a empezar probando la de cappuccino. ¿Ves el color que tiene? Es dulce y tiene mucho sabor a café. Está muy buena. Vamos a probar esta. Que se llama Calpis Water. La de esta aún me queda y... Tiene un color peculiar. No, tiene mal aroma. Tiene como aroma a spray. Tienen como sabor a spray, pero muy dulce. Es como raro, pero... Pero no es malo, pero es raro. Tiene sabor a un remedio. Tiene sabor a un... A una pastilla que se disuelve en el agua. Como con spray. Ese es el sabor. Es como raro. Y ahora... Esta, que es la Ramones Soda. Viene así arriba. Y según las instrucciones. Y esa instrucción que sale ahí. Con la tapita se debe hundir. Ahí está. Ya. Entendí mal las instrucciones. Se tiene que sacar esto de ahí. Y me costó mucho sacarlo de igual forma. Entonces, primero se saca la... Esta parte. Bueno, se separan estas dos partes. Para recién ahí poder abrirlas. Pues bueno. Y ya. Te ayudo Uy, qué sur ¿Te ayudo? Sí, ahí sale eso, esa es la instrucción Y eso se empuja Hacia adentro Si se mueve, suena que se mueve un poco Pero no puedo Después de limpiar el desastre que hice La pelotita queda ahí En el medio Y cuando uno mueve la botella Se va moviendo también la pelotita La que compré es de sabor a uva Así que espero que sea rica Así se ve Aún me queda la botellita Me queda planita Tiene mucho gas Pero es rica Es muy rica Pero tiene harto gas Es lo único malo La que más me gustó Hasta el momento Fue la de capuchino Que era la más rica Después viene La ramone Pero me gustaría probarla en otro sabor También para tener más petutivo Porque no soy tan fanática de la uva Y en último viene esta Que tiene sabor antibiótico Y ese fue todo el video del día de hoy Espero que les guste Denle a like, suscríbanse Y nos vemos la próxima semana En un nuevo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!